¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Pido que volvamos juntos a India. Es demasiado pronto, hay que ir poco a poco. Santander, ciudad bucólica con costa y montaña en el norte, donde puedo vivir sin pagar alquiler. Me mudo, corro a diario en la playa, comienzo un puzzle, comienzo una dieta, comienzo a trabajar en la película. A veces me pregunto qué hago en Santander a 500 kilómetros de luna y no me sé contestar. Creo que es un tema de control. Me resisto a aceptar la importancia que le he dado a esta mujer en mi vida, en la película. Además, he vuelto a grabar edificios racionalistas, como en Delhi. O sea que sí, es un tema de control.